Hola, mi nombre es Joan Sendra, soy osteópata y profesor de yoga. Hoy vamos a hacer un análisis de Chaturanga Dandasana. Vamos a la pantalla. Para la construcción de esta asana, una de las mejores posturas de inicio es Kumbhakasana. Con la exhalación descendemos hasta Chaturanga Dandasana, generando una gran presión en los deltoides, en los tríceps, en los pectorales, en la articulación del codo y en la muñeca. Por ello es de vital importancia la aplicación de las bandas para poder soportar la asana en condiciones sin lesionarse, ya que si se practica todos los días de una manera inadecuada puede generar tendinitis en el deltoides y síndrome de túnel carpiano. El equilibrio de fuerzas en este caso es de suma importancia, por ello las palmas de las manos tienen que estar justo debajo de los pectorales, ya que si los llevamos más cerca de la cintura, sobrecargamos en exceso los hombros y los codos. Es una de las asanas por excelencia de fuerza, donde hacemos una tonificación de la musculatura abdominal, en especial recto-abdominal, los intercostales, que es musculatura respiratoria secundaria, tenemos los serratos, los oblicuos, los paravertebrales, deltoides, tríceps, cuádriceps y glúteos. Las asanas de fuerza generan mucho consumo de oxígeno y de nutrientes en los músculos, por tanto aumenta la circulación sanguínea. El gran consumo de oxígeno obliga a un aumento de la captación y de expulsión de gases y de la exigencia del funcionamiento del diafragma. Tenemos que recordar que en la inhalación el diafragma desciende y en la exhalación el diafragma asciende. Como tenemos tanto consumo energético, de una manera indirecta del sistema nervioso autónomo, aumenta la pulsación por minuto diafragmática y el recorrido de este músculo. El aumento de la circulación y captación de gases genera acne, fuego, además de la activación del tercer chakra. Acne genera un aumento de la circulación sanguínea, mejorando la oxigenación cerebral y la expansión neuronal, ya que el oxígeno facilita la activación del funcionamiento del sistema nervioso central. Oxigenamos los órganos, ayudando a su regeneración y facilitando su buen funcionamiento, en especial el hígado, que es el órgano más importante. La tensión de la musculatura abdominal ayuda a la recolocación de los órganos. La tonificación de la musculatura abdominal de una manera concéntrica y la aplicación de udillana banda y mula banda equilibra la pelvis y junta las crestas ilíacas, produciendo una retroversión pélvica, muy indicada en especial para mujeres posparto, ya que junta la línea alba y ayuda a cerrar la pelvis después de la apertura del parto. Acne facilita la expulsión de los tóxicos a nivel celular, ya que la regeneración de las células necesita un buen drenaje de los líquidos intersticiales, en especial las células intercraneales, las neuronas. El drenaje de los tóxicos genera ligereza mental y energética. Mantiene la mente limpia y clara, permitiendo unos pensamientos rectos y claros como una flecha. Acne es fuego, quema lo antiguo para dar paso a lo nuevo y lo ligero. La bomba diafragmática, que es el motor respiratorio, succiona los líquidos linfáticos hacia lo yugular. Cuando exhalamos hace vacío y succiona todos los líquidos linfáticos en los canales linfáticos. El movimiento diafragmático facilita la circulación del líquido cefalorraquidio, que es un líquido que rodea la médula espinal y el cerebro. Este líquido es de gran importancia en el mantenimiento de la salud neuronal, ya que lleva nutrientes y hormonas. La necesidad de aporte de oxígeno y de nutrientes activa el sistema nervioso central, mejorando la comunicación de los neurotransmisores. Aumentamos la circulación de prana por los nadis, tanto secundarios como primarios. Tenemos tres nadis principales, que son canales energéticos. Tenemos ida, tenemos píngala y tenemos su shusmana. Por tanto, la activación de acne mejora la circulación energética, el prana, por esos canales, en especial los tres canales principales, ida, píngala y su shusmana. Al aumentar la potencia del prana por los nadis, con la respiración, quitamos las resistencias en la fluidez de la transmisión energética. Esta fluidez energética aumenta la energía en el triángulo inferior. El triángulo inferior energético está compuesto por el primero, segundo y tercer chakra, haciendo que la energía ascendente abra el cuarto chakra, anahata. La activación de los nadis y de los chakras inferiores genera un aumento de la secreción hormonal de las glándulas implicadas en el triángulo inferior, como las gónadas y las suprarenales. A tener en cuenta, codos pegados al cuerpo, las piernas y las rodillas a la anchura de nuestra pelvis. Aplicamos jasta banda, generando ventosa con las plantas de las manos para elevar la energía de la tierra. Tonificación de la musculatura abdominal y de los cuádrices para el correcto soporte de la postura. Retroversión pélvica para la alineación lumbar, ya que es una postura paralela al suelo con la presión de la gravedad sobre la zona lumbar. Buscamos la elongación de la columna vertebral. Intentamos separar las vértebras, intentamos separar la cabeza de los hombros. Enfoque en ajna chakra, para la concentración del prefrontal que es el cerebro resolutivo. Aplicamos mulabanda y udillana banda para evitar la separación de la musculatura abdominal concéntricamente y la correcta alineación estructural. Contraindicaciones, presión alta, ya que el aumento de la circulación sanguínea viene de una manera inherente el aumento de la presión sanguínea, en especial la presión que sale por las arterias hacia los músculos. Glaucoma. La presión sanguínea y la fuerza de la postura aumenta la presión intraocular. Síndrome de túnel carpiano. Ya que estamos apoyando todo el peso en las muñecas, es recomendable utilizar cuñas para disminuir el ángulo de las muñecas, ya que vamos a hacer una presión sobre los tendones de los dedos en el túnel carpiano. Bueno, espero que os haya gustado. En la descripción os dejo los enlaces de las formaciones tanto presenciales como online de anatomía del yoga. ¡Hasta la próxima!